Hola, bienvenidos a Hupetrition Live. Yo soy Mónica, la fundadora, y el día de hoy tenemos muy, muy buenas noticias. La aplicación de Hupets, si no has escuchado acerca de ella, Hupets es una aplicación móvil, gratis, que lo que hace está diseñada para ayudarte a enseñarles a tus niños a comer más verduras y frutas, más color, y estar más saludables. La aplicación es gratis, como dije, la puedes bajar en Google Play o en el Apple Store, y ahora la tenemos no solo en inglés, pero también en español, así que tú puedes escoger. Y la otra, la noticia más grande es que ahora el monito de Hupets, o sea Huey, que es como nuestro superhéroe de comer verduras. Ahora, como nos han dicho muchas gentes que les gusta mucho, ahora lo vamos a tener en forma de peluche y empezamos a poder mandártelo la semana que viene, así que te invito a ver la liga aquí abajo, si quieres ordenar tu peluche de Huey, que es como un compañerito de buenas, digamos, de crear buenos hábitos para tus nenes, así que se convierte como en una mini conciencia. Y está diseñado por nuestros expertos, pediatras y nutriólogos, y está probado que realmente para que un niño empiece a crear un hábito, le tienes que dar la oportunidad de tener, por ejemplo, verduras, una cierta verdura de ocho a diez veces. Entonces, esta aplicación, este método te ayuda realmente a hacerlo muy, muy divertido. Y aparte tiene el componente que es con premios, que está en la aplicación, y en el website de padres. Así que te invito a bajar la aplicación gratis en Google Play o en el Apple Store o en nuestro sitio de HuePets.com. Y también, si bajas la aplicación y nos das un review en cualquiera de los dos Google Play o Apple Store, estamos escogiendo un ganador todos los meses que nos dejen un review ahí. Así que al azar te puedes ganar un monito de peluche de Huey. Mil gracias. Si no te has suscrito a nuestro canal, te invito a suscribirte y también a seguirnos en todas nuestras demás plataformas en social media. y te espero en la siguiente. ¡Gracias!